Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo, Coupe World, nuevo para nosotros Coupe World, nuevo completamente, completamente nuevo, vamos, venga, al pueblo ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo a qué? Un argodón, un argodón, un argodón ¿La has coido tú, cabrón? Sí Vale, vamos Mira cómo salto Escúchame, no tengo ni puta idea de qué va esto ¡Hostia, hostia, caballo! ¿Le atacamos? Claro Bueno, pues yo me he hecho un mago Y tú te has hecho un rogue Yo me he hecho un rogue Ahí hay aquí otro caballo ¡Muere! ¡Ja, ja! Escuchas, solo de tener una escándola, ¿verdad? ¿Cuál? Tengo que quitarle un poquillo de voz, espérate ¿Cómo se quita la voz? Yo también Yo también lo tengo alto ¡Hostia! En escape Options Ahí, ahí A ver, ahí está el pueblo Escúchame, escúchame un momentillo Sound FX volumen, ¿no? Sí, hay música y... Sound Aplicar Escúchame una cosa Tú tienes... La resolución, ¿cuánto lo tienes? 1.920 por 1.080, ¿vale? No jodas Sí ¿Qué? Coño, lo tenía yo por 800 por 1.920 por 1.080 ¿Y el anti-lacing? En 4, lo máximo Aplicar ¿Anti-lacing? Yo lo tengo desactivado No vale para nada En un juego de cubos pones anti-lacing Océ, tío Me viene aquí la opción ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo la tengo desactivada En 1.920, pero si es la misma mierda Ya Creo que el algodón es pa' ti Es que ya no me acuerdo Yo jugué hace tiempo ya Cógelo pa' ti Cógelo Algo me dices una vez La verdad, la verdad Vale Creo que yo uso tela de esta... Tela de araña Eso es pa' las pociones Mira, estas plantas Me las cojo yo Las pociones Mira, eso pa' ti Bueno Pues nada ¿En qué consiste este juego? Dices, que yo me entero En matar ¡Moré! ¿Matar qué? Bichos raros Y subir de nivel ¿Cuántos niveles hay? Muchos ¿Cuántos niveles hay? No sé No tengo ni idea de cuántos hay ¿Y dónde está el pueblo? A la M lo ves A la derecha Ve por la derecha Bueno, la verdad Es que gráficamente Es bonito Bueno, gráficamente Es una puta mierda Pero... Quiero decir Es como un Minecraft Pero con más color, ¿no? Color... En plan... Gamecube, ¿no? En plan... Uy, ey Que me matas Uy, que usted me da... Me voy a coger piñas ¿Cuántos se pueden hacer? Comidas ¿Y cómo se cogen? Pasando por encima Y ya está A la E ¿Esto que son? ¿Esto que me hagan dos piñas o qué? A la E Vete a coger dos piñas A la E ¿Toda las que tú quieras? Fue, las que quieras Y esto que hay aquí Que son... Estos son clavazas, ¿no? Clavazas ¿También se puede? Sí Luego le das a la C Y te haces pinacle slice ¿Pinacle C? Pinacle slice ¿Lo qué? A la C A la C Baja al puchero Al puchero Y de ahí un pinacle O pinaple O pinabostias Ni te lo creas Pineapple Pineapple juice ¿No es, no? No, sí A ver Al pueblo Está para ahí Escúchate, ¿se pueden coger Todas las calabazas que uno quiera o qué? Se destaquean hasta 55 Ah Bueno, yo tengo bastante, ¿no? Yo no he cogido ninguna A ver Bueno, pichín Vamos Vamos, estoy esperándote ¿Esto tú, tío? Ahí va Ah, vale Arriba Claro Ay, madre mía Madre mía Madre mía Mira, giros Soles, tú Qué guay Ampisao Ampisao A ver Vamos a acercar el mapa Oye, y la borreguita ¿Por qué no me dejas pasarla, tío? Porque se ha liado Eso puedes llevarlo como de mascota luego Vamos Ah, ¿eh? ¿Y el gato ese también? Oye Todos los animales se pueden llevar de mascota Teniendo la comida adecuada Bueno, ¿y aquí en el pueblo qué hacemos, Izzy? A ver Hay que ir aquí a comprar una lámpara ¿Para qué? Para la noche Para ver A ver si tenemos suerte ¿Quién la compras tú o yo? Eh, nada, no la compres ¿Por qué? Porque es la misma que tenemos Tienes que comprar Glass Flash Glass Flash Glass Flash, ¿no? Sí Pero no tendrás dinero, claro Glass Flash 2C, ¿vale? O Iron Lamb Glass Flash Glass Flash vale 2C, pero no hay dinero Vente las calabazas Eso es para hacer las pociones, ¿no? Sí ¿Y cómo se venden las calabazas? ¿Aquí me voy a dónde? A la excepción de comida y... Así, ahora pincho y ahora qué hago Segundo botón sobre la calabaza y vendes En la excepción de armas tendrás armas Véndelas también ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En ítems? No Sí, en... Equipament Equipament Sí, pero aquí tengo una... Una... Iron Long Sword Una espada larga Véndela Pero... Y yo la quiero para mí Pero mejor las que llevas, que son dobles Ah, vale Bueno, ¿y esto qué coño es? Iron Fist No sé ¿Qué es eso? No sé Iron Fist Power 1 ¿Dónde está eso? Tiene equipament Tengo yo Iron Fist Más uno Ticado también Véndelo ¿Y ahora qué? Tengo 69 C's Vende, compra... Compra... Compra eso Glass Flash ¿Tú has comprado ya? Sí, yo he comprado 22 ¿22? Yo he comprado ya... Yuhu... Ah, espera... A ver, un momento, espera un momento... A ver qué... Vale, vale, vale... ¿Y cómo... Y cómo... ¿Y cómo sé cuántos tengo tú? Ah, tengo 39... Loco... Ah, vámonos... Vámonos, a ver... Espérate... ¿Y ahora cómo se sale de aquí? ¿A la R, no? No... Sí, al escape, creo que es... O andando, o no sé... Ah, sí, andando... Bueno... Ahora vamos... Vamos a ver si podemos hacer la primera misión que hay... Ahora vamos... Ah, Bruce... Ah, Bruce, hay que hacer misiones, ¿no? Sí... Explica un poco al personaje, que se entere... Yo es que no me entiendo yo... Las espadas dobles en la M... Las a la M... Y unas espadas cruzadas... Bueno, son eventos, por así decirlo... Cuando tú vas, hay un bicho élite... Del nivel alto... Y hay que matarlo... Vale, y luego eso te darán recompensa... Las cuales vas cambiando... Mucha experiencia... Y equipamiento... Y demás... O sea, que hay que ir pasando misiones, digamos, ¿no? Que no es solo dar vueltas por aquí, por el mundo... Haciendo el... Claro... En nota... Claro, tío, claro... ¿Y tú cómo corres tanto? No sé... ¿Por qué no la W? Vamos a ver si encontramos un río... Y llenamos las botellicas que hemos comprado de agua... Para hacer pociones... Madre mía... ¿En qué líos me metes tú? Bueno... País de Crudder... ¡Saco mío! Mira, aquí hay algodones de esto, ¿no? Vamos a matar este lobo... Ah, no es un gato... ¡Muere, gato! Lo que quiero es que saquen el parche nuevo... Porque van a mejorar unas cuantas cosas, tío... Van a hacer que sea más fácil subir los primeros niveles... Ya que es... Difícil de cojones... ¿Qué es esto? ¡Uf! No, no, quita, quita... Se ve en rojo... ¡Bien! Bueno... ¡Lol, llevas un tron detrás! ¡No jodas! ¡Puah! ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí! ¿Lol, lol, lol? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Esto cómo corría, tú? Ahora me corre... se me ocurre escuche, escuche, pero defiendeme si, ahora vemme tu ya ahi tu 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 usando me van a pillar, me van a pillar quita, quita, quita ¿Donde estas? no se, lo llevo detras o que se han quedado bugueados aquí no se, lo he perdido ¿Donde estas? lo he perdido, ¿de como se ve a esto? A la Q A la Q Ahora me persigan a mi Si hombre Están aquí Están aquí bugeados Es verdad Pero si te persigue Está quedado bugeado el troll Hostia que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que me persigue Que me mata Que me mata Ven para aquí Que cruza el río Pero donde se me está Colega Mira el minimapo Tu derecha Cállate que Es que hay aquí otro bicho Un vitil No sé qué Tú quita 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 Tírate al río Que no Que hay más bicho En el río Tú cállate Sí es verdad Quita 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 Defiéndeme No La que te estás llevando Madre mía Quita 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 Están parados No 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 Siguen 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 aquí Quita 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 Que coño Hay el bicho Este que me sigue Tú No sé Con este podemos Ven 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 Ya voy Voy a dar la vuelta Por ahí Me han matado Tío Me han matado Tío Puta mierda Colega Pues ven Donde estoy yo Donde estoy En esta Está Hace ya Abajo Hay que hay aquí Dos peacock Voy para ello Hay aquí Un par de peacock Un qué Adiós Ya tengo uno detrás Tú Increíble Increíble Tú Escucha Escucha Pero son rojos Me van a matar Digo Rojo Ya ve Rojo Dale Dale Vamos Casi muere Come comida No comas pociones Cuando no te persigue nadie Ah Yo es que Che ¿Cuál es la comida? La tengo que equipar ¿No? Como era Si le das una vez Al tabulador Bruja Bruja Te la has cargado Si le das una vez al tabulador Y luego le das a la D Pues cambias Es decir que solo tengo pociones Gilipollas ¿No nos has hecho piñas? No, no he hecho piñas ¿Cómo vas a hacer las piñas? A la C A la C Vas al puchero Y haces piñas El puchero El puchero Y hago piñas ¿Cuántas piñas hago? Las que quieras ¿Gincen sopa O silice sopa? ¿Gincen no? Si No No ¿Gincen no? Pinaple Pinaple Vale, vale Y seis Y quincen Ay Eh 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 Vale, venga La que hemos liado En un Un minuto Uy, mi cabrón es vaya a turo Eh ¡Uru! ¡Uru! ¡Yeah! Ya está ¿Lo llamo o qué? Y ahora, para cambiar de uno a otro, como era Le doy a la C Y lo Ah, no, mierda Al tabulador Ah, le doy al tabulador y lo muevo, ¿no? Vete a llamar a ese de ahí ¿A quién? A aquel de allí ¿A cuál? ¿Cuál, tú? Al detrás Estás más ciego No tienes cojones, tú Uy, que no le damos ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene, que viene! ¡Aaah! Esto se monta aquí, ¿sí, no? Vente, vente Te puedes subir aquí ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Corre, vente, vente ¡Yey, toro! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! Lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido ¡Ti, ti, ti, ti! Sí, 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 lo he perdido, lo he perdido ¡Vámonos! The game, un golf Uy, uy, que a este tampoco le hago daño Muerto Ahí estamos ¿Tú qué nivel de experiencia llevas ya? 33 ¿33? Sí ¿Dónde lo pones? A la barra azul, XP 28 Mira, una abeja ¡Ah, mira! Un algodón Ven a pegar aquí ¿Dónde? ¿Una abeja? ¡Una abeja, Nexo! Píquelo, te piquen ¡Ah, servite! ¿Y si te pica una abeja, Nexo? Eso es para ti ¿Eso qué es? ¿Una espada? ¿Me la puedes equipar, tú? No sé Dala ahí Y lo ves Para ahí Y el ahí que tengo Dala ahí En equipament En equipament ¿No sale la espada y el chaleco? ¿Y ahora qué hago? ¿Botón derecho? No Nada, no me sale nada aquí ¿Sale la espada larga, man? Sí, sí, me sale Pero que no sabe si equiparla O... Mira lo que hay aquí tú Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí ¿Qué hay? Un Spike Creature ¿Dónde? Ahí detrás del árbol ¿No ves? Aquí a la derecha Mira, 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 mira ¡Venga, dale, eh! ¡Vamos a ver cómo las prepara! Se está curando ¡Oh puta! Coge el cobre Escucha, nos ve como... Como peta, ¿no? El mago, ¿no? Sí, sí, pero Bueno Espera un momento Me estoy curando Y dos bichos raros, ¿eh? ¿Rojos? Eh... Sí, rojos son... ¿Rojos o naranjas? Corlim Son rojos Son naranjas ¿Qué naranjas, tío? Uy Son naranjas El nombre de arriba es naranja, tío Ah, el nombre, naranja El nombre Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro, dice Ah, mira, es un castillo, mira Fuh Nos van a comer Van a pegar una de hostias Que flipar A ver si hay un coton aquí ¡Una gallina! Aquí hay un... Escucha, nos atacan la gallina, tú ¿Ha subido? ¿Ha subido? ¿Ha subido de nivel? ¿Ya ha subido de nivel, tío? Sí Ah, claro, al 50 ¡Nivel 2! Somos topros Oye, ¿y los corazones topaquenas? Las plantas todas de corazón ¿Vamos a hacer pociones? ¿Puedo hacer pociones? ¿Puedo hacer pociones? Disfiat derrubado Por aquí, tú Por que te casquí una de hundos Son tres albatones ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Puedo hacer po...? Ah, no Pero, vas a llenar... Voy a llenar botellas Me voy a matar a ese Métete aquí Que digo Que como se llenan las puta botellas Métete aquí Le das a donde sale el hilo Y se pone water flash El hilo donde A la C Y sale un hilo al final del todo Ah si vale Y ahora que Llenar no Si Picas ahí Hasta llenar todas de agua LOL No tengo nada más que 40 Y luego Una vez llenas todas Creas unas pocas de pociones Con la La flore de corazón Eras no Si Bueno Luego le das a donde sale la poción Y creas Yo voy a crear 5 No crees mucha Porque Y ahora crear Cuanta 8 tengo Pues crea 3 ¿Cuántas pociones te quedan a ti? Ninguna Pues entonces crea todas Ninguna o una Vale Vale Listo Pero tú crees que Pues va Listo ya LOL LOL Me han dado No nos han matado A mi si A mi también A mi también Intentar Más calmadamente Jajajaja Ah pero estamos aquí mismo ¿No? Si Espera 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 Ya he matado uno Hijo de puta, se regenera Me cargue uno Eso es para ti Para ti, para ti, igual Coge, coge eso, que son equipaciones para ti Level up Level up Level up Uh, hay más, hay más ahí, tú Carquero de mierda Ah, que me muero Uy, casi muero Coño, nos lo hemos cargado, tú Espera, dale a la Hay un pedazo de A la F, dale a la F Escúchame, hay un pedazo de O ¿Para qué? Ah, para la luz, ¿no? Sí Ah, para el candelillo Para el candelillo, ¿no? Escúchame, hay un pedazo de hongro ahí arriba Echa para atrás, echa para atrás Y si lo sacamos de aquí Al monte, pero es que hay encima dos Dos historias ahí, eh Espera que como algo Yo estoy bien de vida, eh Ya, ya, pero yo no Soy yo el que los agreo ¿Y por qué me ponen M2? ¿Por qué? Quita, quita Quita, 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 quita Uf, hostias Quita, quita Tiene un perro, tío Tiene un perro Dale, dale, que es flojo de vida Que tiene poca vida Me han matado tío Me han matado tío, no me lo puedo creer 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 Yo he matado a logro ¿A quién? A logro Me han matado a logro, no joda Yo soy top pro No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me han matado a logro Vale Uh, ahí hay mal A ver A ver ¿Cómo está con esto? Ahora Salgo corriendo si ves que te Vete, vete, vete Baja, baja la escalera, baja, baja Te la has matado, compadre Tienes que vigilar más la vida Ya, vigilo la vida, la verdad es que la vida me vigile a mí Te has matado Qué guay, va No, vea tú, puto castillo, podría tener más puertas De ahí supuestamente que lo guay Un bicho muy grande ¿Y tú quieres matarlo? Sí Eso es pa' ti ¿El qué? Lo que hay ahí Equípatelo, dale a la I y equipate lo que te lo derroque Al segundo botón, pica sobre el equipo Lo que te mejore ¿Y cómo sé yo lo que me mejora? Bueno, yo creo que no hay cosas que ni llevar a las equipadas Lo que viene siendo la... Lo del pecho y todo eso Ah, mira ¿Qué puedo llevar, espérate? Una espada Y un algo Mira, dos espadas ¿O una espada? Dos espadas ¿Pero a cambio de qué? Es que a cambio de algo De algo de una... Un arma de mano es Ah, no Es creo que es un escudo ¿Un escudo o una espada? No, no Es un... Como... Un puño americano Ah, vale Tontería, ¿no? Entonces me han dado dos espadas, ¿no? Claro Venga, vamos Cuidado con eso, ¿eh? Juego donde están los clavos Y te pones ahí encima Te matan Si justo pasas por aquí Y sube para arriba Te matan ¿Y cómo es? ¿El candilillo cómo se... A la F, gruera Sí Hostia, hay otro ahora ahí ¿A la E? A la F No veloz que hay aquí ¡Quita, quuita, quuita! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Sube las escaleras! Vete de adelgazar para afuera del castillo No para afuera Ahora, ahora Si le das a la ruleta del ratón Pa' dentro Esquivas ¡Puta mierda, tío! Me han matado, loco Te doy la ruleta que ocurre Esquivas Yo no puedo Bueno, me funciona Pero... Sí, funciona Vale, 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 vale Claro Claro Lo que pasa es que yo que sé, tío Es como que el ataque del mío es muy lento, tú ¿Te vas a cargar al final ogro, ese? Claro Joder, vamos Me quedas sin pociones, ¿eh? No ¿Cómo coño me quedas sin pociones, tío? Toma, te doy No, yo puedo hacerme, creo, ¿eh? Toma, coge esas Espérate, 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 ahí Ahí ¡Lol! Me han matado Ha sido demasiado rápido ¿Estás viniendo para afuera, o qué? ¿Tú estás aquí, o qué? Sí Acabo de llegar Mierda, me han matado Me han matado tan cerca, sí, tío Me han matado otra vez Es que es puto mago, pega mucho Me he caído, me he salido aquí delante de tres bichos Está la entrada, tío ¡Mierda! 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 Bueno gente, un saludo, hasta el próximo video, adiós